Su primera participación actoral fue en Soy Puro Mexicano de 1942, donde se le dio un papel no acreditado. Y su segundo trabajo sería un debut como actor estelar en Sota, Caballo y Rey de 1944. Con esta actuación y pese a su falta de experiencia ante las cámaras, logró captar la admiración del público gracias a su carisma. A partir de esa película, su carrera comienza a despegar. Comenzó a filmar varias cintas y a trabajar con talentos como María Antonieta Pons, Amanda del Llano, Sara García y María Luisa Sea, entre otras. Entre sus primeras puestas en escena destacan filmes como Caminos de Sangre, Aquí está Juan Colorado y Yo maté a Rosita Alvarez.